Muy buenas, soy Gonzalo, jefe de cocina del Azobe Viejo y hemos traído este jarrete que nos han mandado desde Cooperativa Manjuelo, que está en Rinal de la Sierra, y para promocionar el producto de la tierra y el local, que tenemos muy buena calidad y nos tenemos que dar cuenta que hay que gastar ese tipo de producto. Bueno, pues este jarrete, lo que le hemos hecho ha sido un confitado al horno durante 14 horas a 85 grados, y nada, ahora vamos a ver cómo funciona, así que acercaros un poquito y vamos a ver si ha quedado en su punto. Le hemos hecho una salsita con el jugo que ha dejado durante el tiempo de confitado, entonces se la vamos a echar por encima. y ahora vamos a proceder a deshuesarlo. Como veis sale solo, pues ahora retiramos el hueso, nos quedamos con la carne, y como se ve, sale sola. y vamos a rematar el emplatado. Y vamos a rematar el emplatado. Y vamos a rematar con unas patatitas, confitadas y luego fritas, para culminar en el horno. Pues con esto me despido, y nada, no olvidéis consumir producto local, que nos vendrá bien a todos y será mucho mejor para toda la estelería y toda la gente que se indica a ello. Hasta luego.